Van llegando los 50, van huyendo las hormonas, los estrógenos de ellas, de ellos la testosterona, no es ninguna enfermedad, es algo muy natural, unas cosas que aparecen y otras cosas que se van. Muy buenas queridas amigas, de nuevo con vosotras en un nuevo capítulo de Conversaciones Acaloradas, siguiendo nuestra idea de romper tabú a través de diferentes mujeres con diferentes menopausias. Hoy se me presenta un momento difícil porque yo, que soy una simple aficionada, ¿cómo puedo presentar a una mujer a la que admiro desde que escribió Crónicas del Desamor, que se convirtió en un reflejo de toda nuestra generación, mi generación? Y que es conocida no solo por su trabajo de escritora y su obra periodística, sino que además es una de las mejores entrevistadoras de este país. Solo puedo intentarlo. Ella, además de escritora y periodista, es una curiosa observadora y activista de los derechos de las mujeres y de la protección de los animales. Aunque ya la habréis adivinado, tengo el enorme placer de presentaros a Rosa Montero. Bienvenida, Rosa. Hola, guapa, Monche. Encantada de estar aquí. ¿Cómo van los calores en el primer día de la llegada del verano? ¿Cómo los sofocos? No, oye, no. Hoy en Madrid al menos ha refrescado bastante y es una maravilla. Ojalá fuera todo el verano así, porque yo detesto el calor. Y los sofocos pues fueron tremendos ya hace tiempo, pero hay una noticia que quiero dar aquí a la concurrencia y es que no se acaban nunca. Hombre, disminuyen muchísimo, bajan muchísimo, pero al cabo de los tiempos, o sea, yo todavía de cuando en cuando tengo algún sofoco y soy mayorcísima. Lo que pasa es que son un poco diferentes, ¿no? Sí, sí, no es ya ese. Cuando eran en la menopausia era como, ¿sabes? Esas pastillas de las chimeneas que se enchufan. Además, son de la cintura para arriba. Son de la cintura para arriba. Y te incendias de repente, ¿no? Es como... Pero bueno, no son tan graves, no son ni muchísimo menos tan a menudo, pero sí que son sofocos en el sentido de que... O sea, no son tan fuertes, pero sí que son anormales. O sea, es un sofoco, es una sensación de calor que te sube y que te baja, sí. Yo a veces todavía tengo, ¿eh? Yo creo que uno se morirá con eso de cuando en cuando, pero vamos, tampoco pasa nada. Tampoco pasa nada. ¿A qué edad te vino la menopausia y cómo fue? No tengo muy claro porque me operaron de... Hicieron una recesión. Tenía un mioma y me hicieron una recesión de endometrio. Entonces, dejé de sangrar, pues... Yo qué sé, no me acuerdo cuándo fue la operación, pero debió ser con 50 años o algo así. Y todavía no tenía la menopausia, ni la premenopausia, ni nada. Entonces, yo creo que debió de ser por los sofocos y por tal y cual, con los 54 o 55. ¿La parte de los sofocos, qué síntomas? Para mí ha sido... Mira, para mí fue... La parte, digamos, el tránsito fue complicado porque además es típico, como sabes, cuando tienes estrés y tal, pues empeoran los síntomas. Y cuando no tienes estrés, o sea, yo tenía muchísimos más sofocos, tenía calambres, que también dan calambres, tenía... Se te secan los ojos, se te secan montones de cosas de estas. Y estaba hecha polvo de repente y me iba de vacaciones, oye, y al día siguiente ya no tenía sofocos durante... O sea, a lo mejor me pasaba dos semanas sin un solo sofoco. Increíble, lo que el estrés hace es alucinante, pero alucinante. O sea, empeora los síntomas muchísimo, muchísimo. Pero aparte de eso, para mí la menopausia ha sido como una bendición tan absoluta, porque yo he tenido toda la vida dolores de regla, primero brutales, pero bestiales, de ponerme absolutamente enferma, eso de retorcerme, de envenenarme, de drogarme hasta arriba. Porque claro, tenías que seguir trabajando, estoy encantada con lo de la baja que se ha hecho legal ahora, porque me parece una barbaridad tener que trabajar y tener que vivir así, con unos dolores bestiales. Eso por un lado. Y luego he tenido unas jaquecas desde que tenía 12 años o algo así, que las jaquecas que tenía eran tan grandes cuando tenía esa edad, que fueron cuando hicieron su aparición, con los cambios hormonales evidentemente, que hasta me llevaron al neurólogo, me hicieron electroencefalogramas y todo por si tenía algo. Y nada, eran jaquecas y me pasaba cada vez que me iba a venir a arreglar unas jaquecas bestiales de tres días por lo menos al mes, completamente también fuera de cacho, vomitando del dolor, teniendo como halos visuales en medio de migraña y tal. En fin, una tortura espantosa. Y todo eso ha desaparecido de golpe, ambos dolores de golpe con la menopausia. Así que yo, la mejor etapa de mi vida la estoy teniendo una vez que he tenido la menopausia, pero sin comparación. O sea, sin comparación. Un estar bien contigo misma, con tu cuerpo y con la vida y no tener que estar destrozada, destruida, con unos dolores bestiales durante al menos tres o cuatro días del mes, al menos. Las jaquecas a veces se repetían en la mitad del ciclo también y tal, otros tres días. O sea que, bueno, a mí me ha dado la vida. ¿Te pilló por casualidad algún sofoco en alguna firma de libros o en un acto público? ¿Y si es así, cómo manejaste? No, siempre he sabido cómo manejarme porque es que me importa un pito, quiero decir. Es que no me siento, te sientes incómoda, te sientes con un calor que te achicharras, pero me da igual que la gente lo advierta. Forma parte de la vida y forma parte de la fisiología. Y da igual, pues te abanicas. Me acuerdo de una vez que estaba firmando en no sé dónde, no me acuerdo dónde. Y entonces llegó una de las que estaba en la cola y me dio un abanico porque me debía de ver completamente roja. Y dije, muchas gracias, no lo llevaba. Yo de hecho te podría decir que cuando veo a una mujer abanicarse, reconozco cuando se abanican por la menopausia porque la velocidad es tres veces más de un abanico. Estaba viendo el otro día la película Borgen, la última serie de temporada que es buenísima. Está con la menopausia y está la mujer levantándose la camisa así. Y me hace una gracia que dice, sí, sí. Está muy bien que se manifieste en películas y no que se esconda porque muchas veces el tabú de la menopausia parece que nunca tienen menopausia en ningún lado. Sí, sí, magnífico, magnífico, sí, sí. Ahora que se ha propuesto las bajas por los dolores fuertes en la regla, ¿tú crees que también habría que empezar a contemplar las bajas cuando una menopausia está acompañada de fuertes síntomas y dolores? No solo ya con dolores o con depresión, por ejemplo. Es verdad que a veces hay ciertos estados depresivos asociados con la menopausia. Entonces, lo que hay que tener sobre todo, yo creo que eso es lo más importante y lo más descuidado porque la salud mental en general en nuestro país, en el mundo en general, pero en nuestro país especialmente está muy descuidado. Desde luego, quizá el país de la UE con menos porcentaje de médicos de salud mental. Entonces, pues creo que en ese sentido lo que hay que mejorar es el conocimiento y la ayuda. De hecho, tampoco la regla. Es una enfermedad, no obstante. No, pero sí que las reglas dolorosas sí que pueden ser, que no se sabe, no se sabe nada de las reglas porque nadie lo estudia. No hay más que un instituto en todo el mundo que está en Canadá que estudia la regla. O sea, ¿te quieres creer? En todo el mundo no hay más que un instituto en Canadá que estudia la regla. Bueno, entonces, no se sabe, pero sí que parece ser que, bueno, por lo menos es un desorden orgánico tener reglas todo el rato dolorosas. También es un desorden tener una menopausia muy fuerte. Por supuesto, pero sí. Yo te digo que yo tuve todos los síntomas y claro, es tremendo, ¿sabes? Porque tú, por ejemplo, no duermes por la noche de los sofocos y al día siguiente te levantas y echa polvo. ¿Y cómo no vas a estar irritable si no duermes? Sí, por supuesto, por supuesto, si te digo. Pero insisto que todavía que a mí el síntoma que me parece más grave relacionado, aparte de síntomas como una osteoporosis bestial, hay gente que tiene, que eso es médico, 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 o sea, hay gente que se les produce una bajada de calcio radical y tal, entonces eso hay que investigarlo y eso es patológico, ¿no? Pero que de los que, aparte de eso, y vuelvo a repetir que a mí el síntoma que me parece más preocupante es el de la depresión, ¿no? Y es el que posiblemente el que esté peor tratado. La depresión está muy maltratada aquí. Por eso te digo, sí, 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 sí. ¿Tú crees que la menopausia es menos literaria? ¿Menos literaria? ¿Por qué? Menos literaria que... Porque hay pocas novelas en que se utilice la menopausia como fondo. Bueno, ¿y la regla? ¿Cuándo sale la regla? La regla que es una de las cosas más habituales y que además vamos dejando rastros porque ¿quién no ha manchado un sofá? Quiero decir, o sea, no es que no se pueda decir que no es visible, ¿eh? O sea, te quiero decir, y sin embargo es como el gran tabú, nadie habla de ello, o sea, no es que sea literario, ¿no? Es que son secretos, son cosas de las que no se hablan. Entonces, por eso es maravilloso que haya películas como Borges que empiecen a hablar de ello y que empecemos todos a hablar de ello y a normalizarlo. Y de la andropausia también, que ellos ni siquiera saben que la pasan. ¿Habrás visto esos hombres, montañas de veces, que están completamente rojos y sudando como a chorros? ¿Están con un sofoco? ¿También tienen sofocos? Y ni siquiera tienen palabras para nombrarlo. Pero es que ni siquiera los más modernos la reconocen, ¿eh? Claro, claro. Porque yo he estado con gente intelectualmente muy subida, muy modernos, pero les hablas de la andropausia, se les pone una cara. Sí, no tienen idea, bueno. Eso no va conmigo. Está estudiado, tiene de media dura más tiempo que la menopausia. O sea, ahora no recuerdo porque lo escribí en un artículo. Escribí un artículo sobre esto, he escrito varios, pero vamos, uno hace recientemente, hará como dos años, como mucho. Y entonces la andropausia, pues a lo mejor todo el proceso de media son, yo qué sé, pongamos, estoy diciendo así, son 15 años. Además, la menopausia, el proceso de media son 10 años, o sea, quiero decir que la andropausia tiene un proceso más largo, pero vamos, es un proceso que es exactamente igual que nuestro. También pierden, tienen tendencia a la osteoporosis, es todo exactamente igual, todo exactamente igual. No, lo único que es, no es tan brusco. Por eso, porque es más alargado. Es más alargado. Y no es esa brusquedad de perder los estrógenos de golpe. O sobre todo tan intermitente, porque nosotros lo perdemos, se sube, se baja, o sea, tenemos una etapa como muy intermitente, ellos es como, está como más seguido y más largo el proceso. Y crees que una manera de romper con los tabús sería que hubiera, o sea, educación en las escuelas, porque de la regla ya sí se habla en las escuelas, pero de la menopausia no. Habría que hablar de la menopausia y de la andropausia, de las dos cosas. De las dos, de las dos. Sí, sí, por supuesto, me parece muy bien, sería una gran cosa, sí. ¿Qué podríamos hacer para romper los tabús definitivamente? Bueno, sobre todo una cosa que me parece tremenda es esa, y eso sí que hay que romperlo, es eso, que dice que cuando una mujer no es madre, ya no es mujer, ya no es persona. Cuando ya no puede ser madre, ya no es mujer, ya no es persona. Hay muchas mujeres, por eso de ahí también, no solo por una cuestión hormonal, ahí también está asociado muchas veces la depresión de la menopausia y tal. La sensación de que realmente has perdido, mucha gente la tiene inconscientemente porque la sociedad se lo ha metido de que ha perdido como su razón de ser, como si tu razón de ser fuera a ser simplemente una bolsa de óvulos, una reserva de óvulos. Entonces, pues eso sí que es absurdo, o sea, como digo, después de la menopausia te queda un tercio de tu vida adulta y puede ser, como en mi caso, por ejemplo, el tercio mejor, o sea, realmente el tercio mejor. Es decir, entonces no tienes por qué perder deseo sexual, hay 20.000 maneras de compensar la sequedad vaginal, facilísimas, quiero decir, o sea, no tienes por qué sentirte menor en nada a quien fuiste, en nada, absolutamente en nada. Lo más necesario es llegar a ese convencimiento absoluto, que la menopausia no te quita nada y a lo mejor lo que te da es como, al contrario, una salud más estable, una sensación de llevarte mejor con tu cuerpo y una libertad que a lo mejor antes no tenías. Hombre, sí que estaría bien que la seguridad social incluyera todo el tema de las cremas y medicamentos para la sequedad vaginal. Eso sería estupendo. Todo esto no está contemplado. No, pero lo terrible no solo no está contemplado, sino que no te lo cuenta nadie, no te lo dice nadie, yo me paso la vida comentándoselo y aconsejándoles salud vaginal de bajos a todas mis amigas más jóvenes y no saben nada. Se lo tengo que decir, no pasa nada, mira, haces esto y esto y esto y esto, ya está facilísimo todo y ya está, facilísimo y comodísimo, pero no se lo cuentan, no lo cuentan la gente, no se lo explican. No hay información y si hubiera preparación probablemente llegaríamos hasta mejor, sabes, en alimentación sobre todo, porque dicen que las japonesas o las asiáticas llegan mejor porque su comida es mucho más llena de estrógenos y de... Claro, bueno, con la soja y tal, ¿no? Sí, por la soja, sí, sí. También puedes tomar suplementos de soja y tal, yo tomé durante la transición, ¿no? Y bueno, bien, yo creo que ayudó. Espero que en las próximas conversaciones acaloradas que alguien haga dentro de 10 años todo esto haya cambiado y esté más normalizada la... Exacto. Muchas gracias, Rosa, ha sido un placer. Muchas gracias a ti, guapa. Un poquito de alegría para esta sequedad. Nadie me la va a quitar. Conectando con el centro, aprendiendo a respirar. Nadie me la va a quitar.